Hola. Pixar robó la estatua de la libertad y mandó a Obama, Trump y Biden a épocas totalmente diferentes. Mi objetivo ahora será rescatarlos a todos juntos. Ok, chicos, ya estamos acá como en una isla paradisiaca. Ojo, vino un pollo. Hace sonido de pollo justamente. Y salió Obama. Dice, un pájaro. Y muy extraño, por cierto. No sabía que hubiera esa clase de pájaros por aquí. ¿Vuelve a hacer sonido de pollo? Puso un huevo. A ver, ¿podemos agarrarlo? Sí, se puede agarrar. Un huevo algo extraño, dice Obama. ¿Ojo? ¿Se está rompiendo? ¡Ay, era una trampa! Me lo debí imaginar. ¿Quién es? El cerdo de Pixo, ¿no? Exactamente, era eso. Ahora vamos por Biden. ¡Ah, claro! Vamos a ir por los últimos presidentes de Estados Unidos, empezando por Obama. El segundo, a ser Biden. Y el tercero, supongo que Donald Trump. Buenos días, señor presidente. Me gustaría entregarle un pequeño obsequio. Negativo, el protocolo no permite que usted le entregue objetos al presidente. Tranquilo, chicos. Parece un payaso inofensivo. Además, recuerden que ya estamos vacunados. Dejen que se acerque. Como usted ordene, señor. A ver, le entregamos el globito. Le obsequio a este globo como muestra de amistad. Un globo azul. El azul es mi color favorito y la frase dulce sueños es mi frase favorita. Ya verá, pronto esa frase resultará muy apropiada. ¿A qué te refieres? No, nada. Solo balbuceaba. Bueno, debo irme. Tengan ustedes un buen día. Qué extraño resultó ese payaso. Ojo que tenemos otro objeto, ¿eh? Una cerbatana. Voy a utilizarla de esta forma. ¿A casa? Ah, y el globo tenía un gasomnífero dentro. Ahora vamos por Trump, dice el cerdito. Un buen rato después. Luego de 20 tiros, espero por fin ganar este juego, dice Trump. No han sido 20 tiros, Mr. Trump. Han sido 240. Los he contado. Nadie te ha preguntado. Pásame el palo número 5. Creo que es el más apropiado para este tiro. A ver, le pasamos el palo número 5. Tomá. Genial. Ahí lo va a tirar. Se prepara. Dispara y dice. Lo logré. Soy el mejor jugador de la historia. Es usted un excelente jugador, Mr. Trump. Ni Tiger Woods lo hubiera hecho mejor. ¿Por qué no vas a recoger la bola? ¿No ha oído hablar de los 10 años de mala suerte si el candy saca del hoyo una bola metida por el expresidente? ¿Mala suerte? Está bien. Yere yo. Ahí se va. Agarra. ¡Uh! ¡No! El golf no es tan saludable después de todo. Ya veo. Lo re reventó. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? No, otra vez no. Claro, porque Trump y Obama creo que ya tienen un juego de Sago Game. Hola, Trump. Obama y Trump ya saben muy bien lo que está a punto de suceder. Pero tú no, Biden. Pero descuida. Pronto lo averiguarás. Obama, ¿podrías hacer la pregunta importante, por favor? ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego. Ya se sabía. Esta vez no me podrás obligar a jugar, Jig Trap. Mi familia está oculta en un lugar ultra secreto, donde es imposible que la encuentres. En efecto, Obama. Quise secuestrar a tu familia, pero no la encontré. A mí tampoco me podrás obligar a jugar, Jig Trap. Mi familia también está oculta en un bunker super secreto. Tan secreto que ni yo mismo sé dónde está. Ciertamente, Trump, tampoco encontré a tu familia. Bueno, ya que hablan de la familia, mi familia también está en un lugar ultra secreto. Tienes razón, Biden. Tampoco pude encontrar a tu familia. Cualquier otro muñeco malévoro se habría desanimado ante ese ligero inconveniente. Pero yo no soy cualquier muñeco. Así que de inmediato me dije. Debe haber algo por lo que Obama, Biden y Trump estarían dispuestos a jugar mi juego. Y luego de pensar, encontré algo que creo que les podría hacer cambiar de opinión. Miren la pantalla. Veamos. Ok. Es el chanchito de... Ahora procederemos a robar la estatua de la libertad. ¿Cómo? ¿Le va a sacar una foto? ¿La chica? ¿Y se la queda? No lo puedo creer. Me siento como si me hubiese ganado un Oscar. What the fuck. ¿Regresa la estatua de la libertad a su lugar, muñeco malvado? Eso solo dependerá de ustedes. Le diré las reglas. Usando mi avanzada tecnología, serán enviados a épocas distintas en el tiempo. Trump, tú serás enviado a la era jurásica. Obama, tú serás enviado a la era medieval. Y tú, Biden, serás enviado al salvaje oeste. ¿Ganarán mi juego cuando alguno de ustedes logre encontrar la copa dorada que ha escondido en uno de esos lugares? ¿Ganar o perder? Hagan su elección. No lo puedo creer y me transportaron. Recuperemos la estatua de la libertad, dice Obama. Ok. Obama está en la era medieval entonces. Biden, si lo cambio, está en el lejano oeste. Y Trump se encuentra en la era jurásica. Bueno, ya que estoy con Trump, vamos a agarrar esto. Por acá no me puedo bajar. Dice, primero debo bajar. Bajamos. Y no, dice que está muy alto. Si vamos hacia la derecha, nos encontramos con un dinosaurio pelado o no sé qué onda. Recarga a velocidad y... ¡Me chocó! Entrar a una cueva donde hay un... Pachisepa... ¿Qué sé yo? No es una buena idea. Entiendo. Veamos. Entonces con Trump no puedo hacer absolutamente nada. Primero me iría con Obama a recoger un par de ítems. Tenemos cinco flechas. A ver, primero la de arriba. ¡Ah! Tenemos un dinosaurio y una princesa arriba de la bandera. De seguro la tenemos que rescatar. No puedo hacer nada. Tampoco podría agarrar nada porque necesitaría entrar al castillo. Así que vamos a hacer eso. Entremos al castillo. Tenemos a un rey y a una reina. Buen día, supongo que ustedes son el rey y la reina de este castillo. Buen día, señor. Efectivamente, somos los reyes de este castillo. Los veo tristes. ¿Sucede algo? Es que un malvado dragón tiene prisionera a nuestra hija, la princesa Meli, en una de las torres del castillo. Ah, es la hija de ellos. Eso no es bueno, pero... ¿Y los caballeros? Todos salieron huyendo, temerosos por el dragón. Ok, me tendré que encargar yo entonces. ¿Usted cree que nos puede ayudar? Veré qué puedo hacer. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Maceta no puedo agarrar. Cuadros, hachas... ¿Esto sí? No me puedo llevar una armadura sin pedir permiso. Ok, entiendo. Vamos por aquí arriba. Tenemos nada que se pueda agarrar. Solamente la ventana. ¿Y qué? ¿Solamente por mirar? El dragón se me acerca y me escupe fuego. Me deja todo carbonizado. Salir por la ventana de un castillo cuando hay un dragón cerca no es una buena idea. No sé si le dije dinosaurio al dragón antes. No me acuerdo. Espero no haberlo dicho así porque, bueno, es un dragón. A ver, bajemos de este lugar. Subamos por el medio. ¿Y qué tenemos? Pintura guinda. ¿Para algo servirá? Si miro por la ventana supongo que el dragón me va a atacar. Sí, me ataca. De la misma forma. Eso quiere decir que si vamos a la última torre no hay nada... Oh, esto. Es un trozo de tela. Miramos por la ventana, pero el dragón me termina escupiendo fuego de todas formas. Es exactamente lo mismo. Algo más necesitaría. Bueno, nos vamos. ¿Y a ver qué hay de este lado? Oh, varias cosas. Está muy bien trabajado este juego. Hola, veo que están haciendo un torneo de caballeros. Así es, se le dará como premio una moneda de oro a quien logre derrotar a nuestro campeón. Interesante. ¿Y cómo puedo participar? Para participar debe dar una moneda de plata. Además deberá tener una lanza, un caballo y una armadura. Oh, hay son un montón de cosas. Me interesa ganar la moneda de oro. Gracias por la información. Bueno, acá pago una moneda de plata y gano una moneda de oro. Este tiene cara de pocos amigos. A este otro capaz que le puedo hablar. Hola, te veo muy aburrido. Lo que pasa es que nadie quiere retar al campeón. Ya llevamos horas esperando, pero nada. Me pregunto por qué será. Y debe ser uno de los mejores caballeros que existe. Por acá tenemos un balde y una cruz. De seguro acá tengo que venir cuando tenga la lanza, la armadura y el caballo. Bueno, sigamos para la izquierda. Izquierda nuevamente. Y tenemos dos lugares para elegir. Por acá arriba o por acá a la izquierda. Creo que voy a la izquierda. Ahí está. ¿Y este? Hola, veo que usted es un arlequín. Así es, soy un arlequín. Un arlequín muy divertido. Soy muy bueno alegrando a la gente. Interesante. Me interesaría contratarlo. ¿Cuáles son sus honorarios? Una moneda de oro. ¿Una moneda de oro? Es un honorario muy alto. Usted debe ser muy bueno. No soy. Ok, necesitamos la moneda de oro entonces para contratar a este arlequín. Pero primero necesitaríamos una moneda de plata. Vamos a la izquierda. Tenemos un enemigo. A ver qué pasa si sobrepaso la línea. Oh, como que un alma se le está metiendo la armadura. Y dice, ¿Cómo osas invadir mis dominios, simple mortal? Ay, se me acerca, me pone la espada en el cuello y ya está. Para derrotar al caballero oscuro necesitarás un arma mágica muy poderosa. Entiendo. Cuando la consiga volveré. Vamos a el último lugar que nos falta. Disculpe amigo, ¿de casualidad no es usted el famoso arquero Robin Hood? Hola amigo. Así es, soy Robin Hood. Mucho gusto Robin. Me llamo Obama. Pero, ¿qué pasó? Denoto algo triste. Así es, estoy muy triste porque hoy iba a ir a una función de circo. Pero se canceló la función. Qué mala suerte. Veré si puedo hacer algo para alegrarte. Ok, y acá tenemos más cosas. No puedo subir al árbol, tiene espinas. Pero puedo mirar hacia arriba. Ese fruto está muy alto. Robin Hood podría ayudarme con su destreza con el arco. Ok, ya entiendo todo. Necesito el arlequín para hacer divertir a Robin Hood. Pero a su vez, necesito una moneda de oro para el arlequín. Y también una moneda de plata para poder ganar el torneo de los caballeros. Así consiga la moneda de oro. Hay un montón de cosas por hacer, sinceramente. Pero bueno, lo primero es la moneda de plata. Acá a la derecha tenemos un troll con muchos objetos. Y dice, para derrotar al malvado, ah no, ogro era, deberás usar principios de física y recurrir a alguien que tenga excelente puntería. Ok, necesitamos a Robin Hood para dos cosas. Lo único que vamos a poder hacer es, si tenemos la moneda de plata, ir a este torneo. Y si no tenemos la moneda de plata, tal vez podemos hacer algo con el rey y la reina. Pero después de eso, no podemos hacer nada más. Así que, a conseguir las cosas que faltan. Vamos con Biden. ¿Qué tenemos por aquí? Un cartel de se busca. Es un cowboy muy malo parece. Ok. Luego tenemos esta placa. La placa de metal está atornillada. Bueno, necesito el destornillador que está con el troll. Acá en los barriles, si voy atrás, tenemos un gancho. Esto no se puede interactuar. Con esto tampoco. Y con esto sí. Se me hace que estos puntos son para algo, eh. Están muy sospechosos ahí. Luego vamos a volver. Vamos hacia atrás. Entramos a lo que vendría siendo una cantina, supongo. Hay mucha gente. ¿Y a ti quién te invitó? Los forasteros no son bienvenidos. Ay, no. Es el de cartel de se busca. Disculpe, pero este bar es un lugar público. Cualquiera puede entrar. Estamos en un país libre. ¿Estamos en un país libre? Entonces me tomaré la libertad de hacerte bailar al ritmo de mi revólver. ¿Se ríe? ¿Le tira la cerveza? ¿Y le dispara en los pies? ¿Qué le pasa? Para derrotar al malvado forajido deberás atacar por la retaguardia. Ah, por atrás. Ok. Lo saqué. De este lado debe ser. Bien, debemos hacer unos huecos en estos puntos. Y de seguro le podré tirar algún ácido, líquido o lo que sea. Vamos hacia la derecha o izquierda. Derecha, estoy más cerca. Acá tenemos una piedra y un gatito por acá. Vamos a ver qué onda. Está muy alto. Sigamos entonces hacia la derecha. ¿Quién es este? Hola. Hola. ¿Quién es usted? Soy Gerald Brown. Soy un inventor. El único inventor del pueblo en realidad. Mucho gusto, Gerald. Yo me llamo Joe. Joe Biden. Disculpe el atrevimiento, pero lo veo algo triste. Es que hace un par de horas me robaron el sombrero. Era mi sombrero favorito. Es una pena. Lo siento. Ok. Le tengo que conseguir el sombrero para que me dé algo, seguramente. Acá no tengo nada. Tal vez le puedo fabricar algo con el trozo de tela. Pero por el momento no tengo ni tijeras, ni hilo, ni nada. Eso quiere decir que vayamos para abajo. ¿Qué es eso? ¿Será hostil? Ah, no. Es un lagartito nomás. Bueno. ¿Y acá a la derecha? Tenemos un tipo. Hola, presidente Biden. Veo que me conoces. ¿Quién eres? Soy Ari González de México. Vamos, México. Pero, ¿por qué estás triste, Ari? Es que mi gata Nami se fue hace un buen rato y no ha regresado. No te preocupes. Trataré de encontrar a tu gata. Ah, para eso está la gata en el árbol. Se la tengo que dar a él para que me acompañe y me ayude después. Muchas gracias. Ya regreso, dice Biden. Bueno, vamos hacia la izquierda. Izquierda y al lugar que nos falta, que es este de por acá. No, está robando un señor. Dame todo el dinero. Ojo, me dan como un tiempo acá, ¿eh? Lo estoy notando. Manos arriba, intruso. Y dice, para derrotar al villano malhechor, necesitarás la ayuda de alguien que sabe patear muy bien. Debe ser exactamente este caballo o burro. ¿Pero cómo hago? ¿Le tiro la lagartija? ¿Una piedra? ¿Algo le tengo que poder lanzar al tipo S? Tenemos el gancho, el balde. Oh, el balde lo puedo llenar de agua por acá, ¿no? ¡Bien! ¿Qué más tenemos? Pintura. Trozo de tela con pintura, no. Montón de piedritas con... ¡Ah! Es para sacar piedras. ¿Una piedrita con la cerbatana? ¡Sí! ¡Lo hice! Eso quiere decir que se la puedo lanzar a alguien. Vamos a ver si se la puedo lanzar al bandido. Toma, bandido. ¿A casa? Y no, no funcionó. Simplemente le pegó y, bueno, hizo que me descubra más rápido. Pero lo bueno es que puedo seleccionar ítems y la cerbatana parece que sirve. No podrás derrotar a un malvado villano lanzándole una piedrita. Es que sí, capaz se la tengo que tirar al burro. Veamos. Agarro la cerbatana con el burro y... ¿Se enoja? Le pego una patada y termina completamente noqueado. ¡Genial! Muchas gracias por salvarme de ese bandido. ¿Cómo puedo agradecerle? ¿Podría obsequiarme el toldo de su carreta? ¡Claro que sí, señor! Muchas gracias. Espero que el toldo sea de utilidad. Ya debo irme. Adiós. Bueno, chau, andate. Oh, y se veló una escalera. Debe servir para el gato seguramente o para Trump. Y una dinamita. Luego tenemos a este vaquero. No tiene nada. ¡El sombrero! El sombrero se lo puedo dar al inventor que estaba destilado. Veamos si el sombrero es de él. ¡Genial! Lo acepta y hasta se sorprendió. ¿Se lo pone? Ahí no llega a leer el primer diálogo. Recuperó mi sombrero. Muchas gracias. ¿Cómo puedo agradecerle? Ya que es un inventor, si le trae algunos materiales, ¿podría diseñarme algunos objetos? ¡Claro que sí! Tráigame los materiales correctos y yo le fabricaré los objetos que necesite. Bueno, ¿listo? Muchísimas gracias. ¡Genial! Vamos a ver si podemos rescatar al gato con la escalera. Ahí subimos y lo agarramos. ¡No! ¡Es hostil! Hay una forma más segura de hacer bajar al gato del árbol. Bueno, entonces, ¿la escalera la puedo quitar? Ah, sí. Se puede. ¿Y si usamos la escalera por acá atrás para los huecos? ¡Sí! ¡Buenísimo! Con alguna de estas cosas. Dinamita, lagartija, piedra. Parece que no se puede usar de ninguna manera nada de lo que tengo. Piedrita, no. Tampoco se puede. Ok. Bajamos, agarramos la escalera y después se la vamos a usar. Vamos con Trump. ¿Qué tenemos por aquí? El dinosaurio este está durmiendo y si yo entro a la cueva, también me atacan. Eso quiere decir que capaz que tenemos que tirarle una piedrita a este dinosaurio. ¡Ahí! ¿Funcionó por lo menos? Está profundamente dormido. Bueno, saco otra piedrita. ¿Y si le tiro la grande? ¿Ahí? Un tiranocero rex con una boca extremadamente grande, por cierto. Claro, me da la descripción del tiranosaurio. Dinamita, me dice lo mismo, escalera, balde con agua. ¡Balde con agua! ¡Eso! ¿Se despertó? ¿Me viene a atacar? Muy lentamente, por cierto. Debo hacer otra cosa, seguro. Y... A ver qué dice. Despertar al tiranosaurio es buena idea. Ahora hace falta que alguien más lo derrote. Ah, lo debe tener que derrotar el dinosaurio que está acá adentro. ¿Capaz si tiene una piedrita adentro de la cueva? ¡Eso! Y... Se enoja. Lo mira Trump. ¿Viene corriendo? Otra piedrita. Ah, no. Es la misma que agarré antes. Me empuja. Me tira arriba el otro dinosaurio. Y este me va a comer. Tu estrategia es buena. Sin embargo, debes tratar de destrozar a los dos dinosaurios a la vez. Ok. Vamos a ver si le tiro el balde de agua primero. Y luego la piedrita al dinosaurio que está por acá. Vamos a ver qué sucede. Ahí viene corriendo. Vamos a ver. ¡Ojo! No, me empuja. Y se choca la cabeza entre ellos. Tu estrategia es buena. Solo falta el factor evasivo. Voy a intentarlo de vuelta y ver si no hay una flecha para utilizar. Una flecha para evadir el ataque, digamos. ¿Evado? No. No se puede. Tengo que hacer otra cosa. Vamos a salir con Odama. ¿Qué podemos utilizar? A la reina. No se me ocurre cómo rescatarla todavía, sinceramente. Así que no lo voy a intentar. Acá no podemos. Y por acá tampoco porque necesitamos las monedas de plata. Si vamos con Biden. Por acá. A ver si nos olvidamos de algún objeto. No. Por acá nos fuimos. Tenemos un caballo. ¿Esto qué es? Estaba faltando este lugar. A ver qué dice el caballo. ¿Lo agarramos o no? No. ¿Le saca la soga? ¡Y vienen unos indios! ¡Alto ahí, cara pálida! ¿Pensabas que podrías robar nuestro caballo tan fácilmente? ¡Ah! Y pierdo. Robar un caballo a una tribu es muy peligroso. A menos que hagas creer que eres de la misma tribu. Ah, ok. Tengo que disfrazarme como lo de las tribus. Bueno, pasemos a la izquierda. Tenemos una madera. Luego esta rama. Por acá no puedo hacer nada. Parece que no. ¿Y esta flecha? Ah, para saltar por acá. ¿Cómo puedo saltar por ahí? Con resorte. La madera. Haciendo una catapulta con la piedra. Si uso el toldo como para caídas. No me deja. No tengo ni la más palida idea. Voy a empezar a mezclar algunos objetos entonces. Rama con esto. Esto con resorte. Oh, un pedazo de madera con un resorte. ¿Y si se lo lleva el inventor? Tipo, son dos materiales. Tome, señor. A ver qué me dice. Sí, lo agarra. ¿Podrías hacerme un palo para saltar con estos objetos? Ahí lo empieza a fabricar. Se escuchan muchos sonidos de fabricación. Y... Claro que sí, me dice. Me lo dio. Le digo muchas gracias. Y acá lo tenemos. Un palo saltarín. Ojo, ¿y me puede servir con Trump esto? Tipo, hacemos todo lo mismo. Le tiramos el balde de agua. Sacamos una piedrita. Se la tiramos al otro dinosaurio. Y cuando me esté por atacar, utilizo el palo saltarín. Vamos a spamear el palo saltarín. Y... ¡Sí! ¡Vamos! Se chocaron las cabezas y Trump lo esquivó. Me parece perfecto. Ahora podemos descender por la misma cabeza de dinosaurio. Agarramos lo que vendría siendo una soga y una madera. Un trozo de madera largo. ¿A esto lo puedo combinar? No. Pero me parece que se lo voy a llevar al inventor a ver si hace algo. Sigamos por la izquierda. Tenemos sal. Un triángulo de piedra, parece. Sí, una piedra triangular. Y podemos ir hacia abajo, arriba o a la izquierda. Vamos a la izquierda. A ver este. ¿Qué pasa si lo cliqueo? ¿Le quita las plumas, WTF? Y acá las tengo. Momento. Plumas con esto. Tenemos que adherirlas con algo. ¡Ya me lo esperaba! Tenemos que hacer la bandana de los indios. Bueno, después lo pensamos. Primero tengo que conseguir con qué pegarla. Si no sé con qué. Vamos a la derecha. ¿Podemos ir arriba? ¿Tenemos un tiempo? ¿Qué pasa? Ah, hay un dinosaurio de este lado. No. Me terminó llevando. El velociraptor está muy hambriento. Quizás puedas usar esta información para derrotarlo. Bien, le tendremos que dar algo de comer. Ya entiendo. Tenemos esta lagartija, pero no creo que el velociraptor coma lagartija, ¿no? Creo que come otro dinosaurio, si no me equivoco. Sí, no se la puedo dar. Entonces vamos hacia abajo. Tenemos una cruz. Excelente. Y por acá arriba hay como una cueva. Esta flor dice, está muy alto. Debo buscar la manera de llegar ahí. A ver si uso la escalera. No. Por acá tampoco. Soga. El palo saltarín. Ni siquiera lo puedo seleccionar. What the fuck. Bueno, vamos a la derecha. Oh, este no me ataca. Creo que es un dinosaurio de los herbívoros. Los cuellos largos son para juntar hojas. Parece que tiene hambre. Bueno, debe tener hambre de hojas. ¿Esto qué es? Un gusano prehistórico. Si se lo diga el dinosaurio este. Parece que tiene hambre. La lagartija no la come. Bueno, voy a tener que esperar. A la derecha tenemos uno dormido. A ver si le damos el gusano. Y no, me da la descripción del dinosaurio. ¿Esto qué es? ¿Unos frutos? A ver, se lo damos. Tomá. Lo agarra. Se los come. ¿Y se vuelve a dormir? ¿Otra vez? Capaz que los llenamos. Los mira. Los agarra. Y se va a dormir. Ok, es exactamente lo mismo. A lo mejor le tengo que hacer una trampita al dinosaurio este. Pero bueno, por el momento vamos a seguir investigando. Tenemos este lago, el cual puedo cliquear. ¡No! ¡Y se metió Donald Trump! ¡Ah! Esto tiene objetos. No, vamos a salir mejor. Ok. A ver, por acá a la derecha. ¿Se puede entrar? ¿El dinosaurio no me hace nada? A ver si puedo agarrar las cosas. No, me termina pegando. Los plesiusaurus se molestan mucho si interrumpen su siesta. Felizmente hay una forma de despertarlo y alejarlo de manera segura. A lo mejor tendría que conseguir algo de comida. Por ejemplo, este gusano. ¡No! ¡No te metas! Ok. Vamos a la derecha primero. Tenemos un laguito y una termita. Mirá. Vamos a la izquierda. Izquierda. Voy a hacer algo con este dinosaurio que se ve que tiene algo ahí abajo. ¿Ven? Lo tengo que correr de ese lugar. A menos que sea un palito que está por estar. Vamos a empezar a mezclar. Termita con la madera. Lo más seguro. No. El gusano con madera. Sal con los frutos. ¡Sí! Unos frutos muy salados. A ver ahora. ¿Se lo va a comer? Exactamente. Ahora le agarra a Seth. Y ahí es cuando me libera la soguita de por acá. Se va a tomar agua. Me parece que voy a apurarme a agarrar la soga. No me deja. Ah, pero se acuesta ahí. No pasa nada. Ok. Agarramos la soga. Y la podemos mezclar con algo. Tipo... ¿Con el gancho? ¡Oh, perfecto! ¿Con qué más? Con esto. Con esto. ¡Sí! Una soga con un gancho y un gusano. Claro, para pescar debe ser. Eso quiere decir que si lo pongo en un palo como este o este, me hace una caña de pescar. Perfecto. A ver, la usamos acá. Aquí no hay peces. Bueno, entonces va a ser en el otro laguito que habíamos encontrado. Toma. ¡Perfecto! Ahí estamos pescando. Sacamos un pez súper prehistórico. Y con esto podemos alimentar al velociraptor de antes. A ver si se puede. Le damos el pescado. No, no se puede. No es el pescado el que come este velociraptor. Por abajo teníamos que poner algo acá. Vamos a ver si es el pescado. A este le doy... No, no le sirve eso. ¡Ah, el que está acá abajo! A ver, le tiro la caña de pescar. ¿Bien? ¡Ah, se come el pescado! Pero como se lo comí acostado, se lo tendré que tirar de este extremo. Bueno, vamos a pecar otra vez. Tengo que ir a agarrar un gusano nuevamente. Ahí. Lo ponemos en la caña. Vamos hacia la derecha. Ponemos la caña para pescar. Y con este pez se lo damos al dinosaurio, pero hacia el otro extremo. De esta forma. Genial. Ahí lo va a comer y se vuelve a dormir. Bueno, la caña no la necesito más. Me meto dentro del agua. Agarro el maniquí con la brocha. Y evidentemente, este maniquí es literalmente Obama. Que ya sé cómo lo voy a utilizar. En el castillo. A lo mejor puedo hacer que se lo coma el dragón. Con esta brocha podríamos usar la pintura. La brocha es muy gruesa. Necesito algo más fino. Ah, ok. Vamos hacia la izquierda. ¿Gusanos puedo seguir agarrando a pesar de no traer caña? Sí. ¿Para qué me servirá? No sé. Pero bueno, tenemos que descubrir qué poner en esta cruz para agarrar esta flor. Yo ya intenté con la escalera. Intenté saltar. Intenté piedra. Pero vamos en orden. Gusanito. ¿Por acá? No me la puedo creer. ¿En serio la primera? ¿Por qué necesitaría otro gusano? Larga como una peste. ¿Viene un dinosaurio? ¿Lo agarra? ¿Se lo lleva? ¿Y qué tengo que hacer? No me pasó nada. No agarró la flor. No cambió nada. A lo mejor lo tengo que agarrar con esta soga. A ver. Lo ponemos aquí. Y con la soga. Tal vez agarramos al velociraptor. No llegué. La agarramos. La spameamos, mejor dicho. Eso es. Acá. No, no funciona. ¡Oh! Me agarré. Hice doble kick y me agarré. ¿Ahora me puedo bajar? No, no me puedo bajar. No puedo agarrar la flor. ¿Y qué pasa? Casi logro agarrar la flor. Para agarrar la flor somnífera. Ah, es somnífera. Y escapar deberá ser muy rápido. Entonces, vamos a ponerle un gusano. Lo agarramos al velociraptor sin ningún tipo de objeto. Agarramos la flor somnífera. Eso. Y bajamos. ¿What the fuck? ¿Termino en el piso? Tu estrategia es buena. Solo te falta algo para aterrizar de manera segura. A ver, voy a intentar con el tol de la tela. Ah, no tengo el inventario. Capaz que necesito al dinosaurio este que está acá. Por algo está en el plano. Ok, entonces tendré que alimentar a este dinosaurio para que me siga o algo por el estilo. Pero no tengo la comida necesaria. ¿Saben qué? Primero vamos con Obama. Que ya sé que vamos a necesitar este muñeco que es igual a él. Vamos a el interior del edificio. En donde está el dragón. Y le ponemos el muñeco así agarrado de este lado. El monigote no se puede parar por sí solo. Ah, necesito como una madera. ¿O esto? Sí, ahí va. Un perchero con un monigote. Lo agarramos. Lo ponemos. Vamos a ver qué sucede. ¿El dragón me escupe el fuego? Se da cuenta que no es un ser humano. Y ahora me agarra a mí para comerme. Tu estrategia es buena. Solo le falta una chispa de ingenio. Siempre en los A.O. Games se utilizan palabras clave. ¿Y chispas saben lo que me suena? A la dinamita. Dinamita. Ahí. Genial. Ponemos el maniquí. Ahí vamos. El dragón le va a escupir el fuego. Literalmente esto se va a prender. ¿Listo? Y ahí le explota la cara y se va totalmente arrepentido. Derrotamos al dragón malvado. Ahora deberemos rescatar a la princesa. Vamos entonces a mirar por la ventana. Y podría rescatarla con la soga. Sí, funciona de una. Princesa, baje despacio usando la soga. Ahí baja. Genial. Vamos despacito. Excelente. Y está conmigo. Diez minutos después. Aquí tienen a la princesa Maylix. Sana y salva. Y ese dragón no creo que se atreva a volver en mucho tiempo. Muchas gracias. Es usted muy valiente. Muchas gracias, noble hombre. Como muestra de mi gratitud, le entregaré el objeto más preciado que poseo. ¡La corona! Le obsequio mi corona de oro. Perteneció al rey Arturo. Mi tatra tatra abuelo. Cuenta la leyenda que fue forjada por el mago Merlín. Muchas gracias, su majestad. Estoy seguro que la corona será muy útil. Ahora debo marcharme. Les deseo paz y prosperidad para su reino. Ah, me olvidaba. También quisiera obsequiarle un frasco de miel. Es la miel más pura del reino, elaborada por nuestras abejas reales. Ah, ya sé, para qué utilizar la miel. Muchas gracias nuevamente. Que le vaya muy bien, noble caballero. Si ustedes se acuerdan, en mi propio Sao Game, yo utilicé la miel con la termita. Porque al parecer, este bicho le gusta la miel. Entonces tengo que encontrar madera, por ejemplo esta. O el tronco del gato con Biden. Ok, no funciona. ¿Y con los huecos que están acá atrás? A lo mejor sí. Escalera. Subimos. Le pongo la termita sola. Falta hacer algo más. Claro, la miel. Ok, era lo que yo pensaba. Debemos esparcirlo con algo para que tenga la forma correcta. ¿Con la brocha? Sería medio raro, pero se puede. La agarramos, le ponemos... ¡Sí! Brocha con miel. Ponemos todo acá. Genial. Y ahora le tiramos la termita. Se come toda la madera haciendo un círculo perfecto. ¿Y con este círculo? A ver, lo toco. ¡Oh! Se le cayó encima al bandido. Derrotamos al malhechor, dice Biden. ¿Puedo agarrar la escalera? Sí, la puedo seguir agarrando. A ver, ¿qué onda? ¿Entramos? Parece que está todo bien. Muchas gracias, forastero. Nos ha liberado de este malhechor que nos daba muchos problemas. ¿Cómo puedo agradecerle? ¿Qué tal un vaso de leche? ¿Para qué un vaso de leche? Claro que sí. A ver, ahí me lo da. ¿Entra un policía? ¿Quién puso fuera de combate al malvado Billy the Bad? Fui yo, dice Biden. Muchas gracias, señor. Hace mucho tiempo que tratamos de capturarlo. ¡Uh, buenísimo! ¿Ok? ¿Dos minutos después? Me olvidaba, señor. Había una recompensa de una moneda de plata por la captura de este malhechor. ¿A qué tiene? Vamos a poder participar del torneo. El policía se va con el caballo y el malhechor. Y adentro de la cantina hay muchas cosas para agarrar. Rifles. No los puedo agarrar. A esto. Una torta y una madera doblada. Pegamento. Esto lo podemos usar para pegar literalmente las plumas con esto. Ahí. Le ponemos las plumas. Genial. Y ahora capaz que lo podemos usar. No, ahora no me sirve. Ah, pero ojo. Acá hay más cosas. Tenemos un pincel. ¿Qué capaz que si lo uno con la pintura? Sí, genial. Porque si recuerdan con la brocha grande no me dejaba porque decía justamente que era muy grande. Ahora esto lo podemos usar con las plumas. Y listo. Tenemos el sombrero Apache completamente terminado. ¿Esto qué es? Energizante. ¿En el lejano oeste, de verdad? No sabía que existían los energizantes en esa época. Alguno de estos me hablará. No creo. ¿Y esta carne? ¿Me puedo obsequiar ese filete? Claro que sí. Bueno, lo agarramos y ya lo tenemos. Parece que no hay nada más para agarrar. De última, si me falta algún que otro objeto, vuelvo a este lugar porque parece que tiene muchas cosas, pero no puedo más. Así que salgamos. Y vamos a intentar agarrar el caballo con este sombrero Apache. Ahora voy a intentar ponerme el sombrero Apache de esta forma. El sombrero Apache no me sirve en este momento. ¿Y si lo uso en este lugar? No me sirve en este momento. Debe ser cuando agarra el caballo, supongo. Ahí. Me lo pongo. Usar. ¡Eso! ¡Alto ahí, carapalida! ¿Pensabas que podías robar nuestro caballo tan fácilmente? Un momento, esperen. Yo también soy Apache. Miren mi sombrero. Efectivamente. Vemos que tienes un sombrero Apache. Y es de nuestra tribu. Disculpa la confusión, compañero. Voy a llevar el caballo. Por un momento pensábamos que se trataba de un ladrón. No, tranquilo. No soy un ladrón. Yo voy a robar el caballo de mi propia tribu. Jamás. Bueno, nos vemos, compañero. Ahí se van. Voy a poder agarrar el caballo. Lo tenemos por aquí. Y dice, ya no necesitamos el sombrero Apache. Ahora tengo la moneda de plata. El caballo. Me faltaría la armadura. Ah, que no la agarré con Obama. Bueno, después voy a agarrar la armadura. Primero lo que quería hacer era probar más inventos con el inventor. Vaso de leche. Ahora que lo pienso, podría ir con el gato, ¿eh? No me deja. Trozo de madera largo. Sí. ¿Podría hacerme una lanza de caballero con este tronco? ¡Vamos! Claro que sí, me dice el inventor. Se va al taller. Se escuchan ruidos de que está fabricando algo. Y me termina dando la lanza que necesito. Excelente. Muchas gracias. Nos vamos a seguir a la izquierda. Y vamos a intentar lo del gato. Primero, ponemos la escalera. Subimos. Y le damos la leche. Ah, no puedo seleccionarla. ¿Y si lo hago desde abajo? No, quito la escalera. ¿Al gato? Oh, sí. Baja el gato. Se toma la leche. Y perfecto. Ya lo podemos agarrar. Hacia abajo, hacia la derecha. Y le damos el gato a el ganador del concurso de Inca Games. Ari, estoy seguro que esta es tu gatita Nami. Nami, muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué te parece si me acompañas? Estoy seguro que necesitaré tu ayuda. ¡Claro, vamos! Genial, ya tenemos un ayudante entonces. ¿Qué más me queda con Biden? Con el inventor podría llegar a tener que hacer algo. Acá no hay absolutamente nada. No se puede agarrar nada. De este lado ya me agarré el caballo. Y de este otro... Ah, está esto. Claro, es lo único que nos falta con Biden. Saltar sería muy peligroso, dice. Después lo vamos a resolver. Vamos con Obama que tenía que agarrar la armadura. De esta forma. Ahí le pregunta. ¿Podría llevarme esta armadura? ¡Claro que sí! ¡Eso! Ya tenemos todo. El caballo, la armadura y esto que no me acuerdo cómo se llama. Al parecer es de mi talla. Vamos hacia abajo. Otra vez hacia abajo. Le damos la moneda de plata. Al que es como el recepcionista del torneo. ¿A qué tiene? Una moneda de plata. No creo que tenga usted ninguna posibilidad. Pero usted está en su derecho de perder su dinero como quiera, amigo. Ya se inscrita la competencia. Ahora debe conseguir una lanza, un caballo y una armadura. Cuando tenga todo eso, vaya al punto de inicio. Está marcada con una X roja y la competencia empezará. Entiendo, dice Obama. Entonces, vamos al punto de inicio. Ponemos el caballo. Para participar necesito un caballo, una lanza y una armadura. ¿Será que lo tengo que unir? Agarramos. Unimos. Y listo. Tenemos las tres cosas juntas. Agarramos. Me aparece como para separar, pero no sé para qué sería. Y lo ponemos en la X. De esta forma. Ahí está todo vestido Obama. No. ¿Y se me cae el caballo? El caballo está tan débil que no aguantará tu peso. Felizmente, existe una solución. Un caballo débil, una armadura y una lanza. Ah, ahí veo. Le tengo que dar algo. Tal vez la bebía energizante, pero sería raro, ¿no? Ah, no. ¿Funcionó? Bueno, entonces, unimos todo de nuevo. Lo ponemos al caballo. O vamos a abrirte todo, bla, bla, bla. Toca la corneta. Este se puso feliz ahora que hay un torneo. Arranca y... Perdi. Para ganar el duelo medieval, necesitarás ayuda para incomodar a tu peligroso rival. Ah, ok. Si necesito ayuda, de seguro Ari González lo va a hacer. Ari, espérame aquí. Luego te daré algo y te diré qué deberás hacer. Claro, me dice. Si lo hago pasarse por Rey. No puedo usar la corona. Valo saltarín. Lagartija. Oh, la lagartija. Ari, toma esta lagartija. Cuando escuche sonar la trompeta, lanza rápidamente la lagartija dentro de la armadura del campeón al cual lo enfrentaré. Ah, y con eso lo voy a distraer, claro. Claro, bueno, bastante rebuscadito, pero me gusta. Vayamos a competir a ver si ahora se puede hacer algo. Empieza el torneo, toca la trompeta, ahora acciona la bandera y... Se la tira. Le tira la lagartija. Ahora lo mato. Muchas gracias por tu ayuda, Ari. No fue nada, Obama. Fue un gusto haberte ayudado. Ahora debo irme. Mucha suerte con el juego. Gracias, Ari. Cuídate mucho y cuida, Nami. Vengo a cobrar mi premio, dice Obama ahora. Debo decirte que estoy sorprendido. El campeón nunca ha sido derrotado, pero un trato es un trato. Ahí me da la moneda de oro. Genial, la tenemos en el inventario. Gracias, le digo yo. Perfecto, chicos. Vamos a poder pagarle a este de acá. Señor Arlequín, aquí tiene una moneda de oro para contratar sus servicios. Ahora estoy a sus órdenes. Acompáñame, por favor. Estoy seguro que serás de mucha ayuda. Vamos. Y se me mete en el inventario. Robin Hood, toma el Arlequín y a ver qué onda. Necesito alegrar a Robin Hood. Realiza un acto gracioso, por favor. Claro, dice él. Empieza a hacer malabares con sonidos de caricaturas. Y tengo 5, 4 segundos para algo. Al parecer no fue lo suficientemente gracioso. A ver, lo meto de vuelta. Hace el acto gracioso. Robin Hood no se ríe. Y capaz que con el pastel... Sí, terminan las carcajadas. La broma de la torta a la cara nunca falla. Jeje. A ver, le voy a ir a hablar. Robin, ¿podrías lanzar una flecha al fruto de ese árbol para que caiga? Claro, me alegrás el día. Es lo menos que puedo hacer. Bueno, dale. Ahí le tira la flecha. Cae el ogro. Ah, y se dio cuenta de que cayó la fruta esa. Y terminé perdiendo. Tu estrategia es buena, pero te faltó armar el mecanismo para derrotar al ogro. Ah, tenía que armar una trampa. Bueno, con las cosas que tengo acá, en realidad es bastante obvio. Tipo, tengo la piedra triangular. La puedo poner de esta forma. Luego, la tabla doblada. Y por último, la piedra muy pesada. Exactamente. Era bastante obvio, la verdad. Le hablo a Robin Hood. Le digo que tira la flecha. Este me dice que sí. Ahí la tira. Cae la fruta. Le pega la piedra al ogro. Y termina totalmente muerto. Perfecto. Muchas gracias por tu ayuda, Robin. Fue un placer ayudarte, papá. Tenemos una soga. Una soga con un lazo, en realidad. El destornillador para Biden. Este servirá mucho. ¿Y qué es esto? Trece lechos. Capaz que esto me sirve para el dinosaurio, ¿eh? Ok, vamos hacia la derecha. ¡Ay, la espada! ¿Esta espada de la piedra cómo se llamaba que la tenía que sacar el rey Arturo? Excalibur. No me acuerdo. Pero vamos a intentar sacarla. Evidentemente no voy a poder porque no soy el rey Arturo. Pero tal vez si me pongo la corona. A ver. Genial. Agarramos la espada. ¡Eso es! Se me hizo completamente fácil. ¿Y ahora qué? Ah, la espada me sirve para el señor que estaba por este lado. Vamos a darle con la espada. Ahí se arma. Me parece que no la armé bien. Ah, no la puedo usar. Para derrotar al caballero oscuro necesitarás un arma mágica muy poderosa. Entiendo, tiene que estar mágica. Tal vez si la uno con la corona. Sí. ¿Y ahora? Se arma esto. Usamos la espada. No, no se puede. Ok, bueno. Vayamos con Biden. Necesitaba agarrar la placa de metal que estaba de este lado. Porque tengo el destornillador. ¿Eso? No sé para qué me va a servir, pero la tenemos. Bueno, ahora vamos con Trump. A este le voy a dar el helecho. ¡Y funciona! Ah, me lo tengo que traer hasta acá, claro. Bueno, momento entonces. Voy a agarrar lo que vendría siendo un gusanito. Así preparo toda la trampa para el Velociraptor. O no sé si es una trampa o me va a ayudar, no sé. A ver, le damos otro helecho. Se lo come. Y si le damos el otro por acá, supongo yo. Genial. Se dirige hacia la cruz donde yo lo puse. Ahora ponemos un gusanito. Nos escondemos en la cueva. El olor del gusano. Atrás del Velociraptor. Y yo le tengo que agarrar las patas de esta manera rápidamente. Agarro la flor somnífera. ¿Puedo? Ahí está. Y desciendo por el cuello del dinosaurio. ¡Excelente, chicos! También tengo que usar el filete de carne con el pterodáctilo. ¡Ah, no! Me confundí de dinosaurio. El pterodáctilo era el que estaba acá arriba. Y el Velociraptor era el que me quería comer porque no le di carne. Este. Le pongo la carne. Ahí la tiro. Se la va a comer. Y... No. ¿Me agarra a mí también? Sí. Velociraptor era. Alimentar al Velociraptor sin una estrategia no es buena idea. Es muy voraz y siempre tiene hambre. Entiendo. No se sacia. Ah, bueno. La flor era somnífera. Tal vez se lo mezclo con la carne. En efecto, queda con somnífero. Se lo damos al Velociraptor. De esta forma. Ahí se lo va a comer. Y... Se duerme. Genial. Derrotamos al Velociraptor. ¿Qué quedaría? El volcán. Nada. Piedrita. Se la tiramos al volcán. ¡Ah, se puede! ¡Ah, se puede! ¿Para qué me servirá? ¿Tendré que quemar algo? Oh, capaz que para volar con esto. A ver, voy a subir por aquí. Genial. Se puede. Era bastante obvio. Subimos. Y ahora agarramos esto. ¡Ah, hay dinosaurio del otro lado! No me la puedo creer. Capaz que para eso era el volcán. A ver, subo de este lado. Le tiro una piedrita al volcán. Ahí viene el pterodáctilo. Se termina quemando todo. Y se va quemando todo. Ya, moscado. Igual no entiendo para qué era esto. ¿Tendré que ir del otro lado? Agarramos la soga. Se puede. Eso quiere decir que es muy probable que tengamos que ir para este lado. Sí, se puede también. Subamos. ¿Qué tenemos por aquí? Una banana. ¿Para qué me serviría una banana? No tengo ni idea. Voy a agarrar esta soga por las dudas. Y con Donald Trump no me queda nada. Tipo, ya recorrí todos los lugares. Está todo resuelto. Ok. Capaz que con Obama puedo hacer algo con el plátano y esta armadura que en realidad cobra vida. Agarramos el plátano. Me dice comer. ¡Ah, para que se resbale! Le tiramos el plátano por acá. No. ¿Por acá? Tampoco, no funciona. No sé qué hacer entonces. ¿Habrá faltado algún objeto? Por acá que gané y que esto me dio cos... ¡Ah, el caballo! ¡Dios! Menos mal que siempre me fijo estas cosas. Tenemos al caballo fuerte. Si lo ato, le pongo la banana. Ya estoy empezando a mezclar porque no tengo ni idea. El caballo con la espada era buena idea igual. Vamos con Biden a ver si podemos resolver algo. Era de este lado lo único que me quedaba. Y con la soga hasta allá. No, no me deja. Simplemente me deja mirar. No me deja usar objetos. Ah, el caballo. Si salto con el caballo. Ahí. ¿Se puede? ¿Me subo? Ahí vamos. ¡Salta ahí! ¡No! ¡No llegó! Hay una forma de cruzar el abismo usando tu ingenio. Claro, ahí debo usar el toldo seguramente. Ahí está. Usamos el toldo cuando podamos. Dale, por favor. Bueno, me deja clickear a ítems. Pero capaz que se lo tengo que dar a Biden. Tipo así. Ahí. No, no funciona. Así. Genial. Te llegó la hora, forastero. Me contaron que por tu culpa arrestaron a mi cómplice Billy the Bat. Ah, y es el amigo del que está en la cantina. Para derrotar al malvado villano deberás aplicar la distracción. Usar algo que pueda detener las balas. Hacerle perder el equilibrio. Y elaborar un plan evasivo. ¿Todo eso? Ah, esto me puede frenar las balas. A ver si me lo pongo. No, agarré el caballo. Capaz que tengo que hacer todo en el mismo momento. Eh, me pongo la placa de metal. ¿No puedo? ¿Qué tengo que hacer entonces? La espada. Cuidado, atrás de ti hay un tiranocero Rex. Ah, lo tenía que distraer primero. Ahora me pongo esto por acá. Hacerte el chistoso solo hará que termine contigo más rápido. Bueno, dale, disparame a ver si podés. ¿No pasó nada? ¿Me disparó otra vez? Tampoco pasó nada. Y dice. ¿Te crees muy listo? Aunque me hayas quedado sin balas, igual te daré tu merecido. ¿Viene corriendo hacia mí? ¿Me pega una piña? Tu estrategia es buena. Solo te falta el factor sorpresivo y el factor evasivo. Tal vez para eso la cáscara de banana, ¿no? Vamos a intentar todo de nuevo. Lo hacemos que se distraiga. Me pongo la placa de metal. Le pongo el plátano por acá. Y ahora me faltaría el factor evasivo que debe ser esto de por aquí. Pero no entiendo. Si se resbala ya se cae. Ahí viene para mí. Genial. Se resbala. Ah, porque me choca. Lo tengo que saltar enseguida. Ya no me falta nada más supongo después de esto. Lo distraigo. Le pongo esto por aquí. La cáscara de banana y me preparo el palo saltarín para cuando venga corriendo. Genial. Se resbala y yo uso el palo saltarín. ¡No! Lo habré hecho a mal timing me parece, ¿no? Voy a intentarlo de vuelta. Palo saltarín. Desde ahora. No lo puedo seleccionar. ¡Hora! Derrotamos al cómplice de Billy the Bad. Agarramos este caballo. No, no se puede. Bueno, vayamos a la izquierda. ¿Qué es esto? ¿Una ocarina? No tengo idea qué hacer con esto, chicos. O sea, con Biden estaría todo resuelto. Literalmente ya no puedo volver hacia arriba. Con Trump también. Entonces no queda con Obama y con este caballero. Es para la espada, ¿no? Y si le toca la ocarina al caballero. Se arma por acá. No funciona nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me habré olvidado de algo nuevamente? A ver, voy a revisar todo con todos. A esta no lo puedo hablar. No, no tengo ni idea qué hacer, chicos. Esta cabaña, no. ¿Lago? Tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Menos que me haya olvidado algo con Trump. Pero lo revisé bastante bien a todo esto. Ey, está complicado esta última parte. Bueno, chicos. Lamento decir esto y es la primera vez que lo tengo que hacer desde hace muchísimo tiempo. Voy a tener que pedirle una pista al juego. Vamos a apretar el signo de pregunta. Y me dice que utilice la ocarina con un lago. ¿Cómo es esto? O sea, ¿tiene algún sentido? Pasa que yo no conozco muy bien el lore de Zelda. Ese es el problema. Pero bueno, es la solución. Así que con la ocarina. Tocamos en el lago. A ver qué onda. Ahí va. Qué linda musiquita está tocando Obama. Me dan tres segundos para... ¿Qué era eso? ¿Le tendré que dar la espada con la corona? Tocamos otra vez. Genial. Seleccionamos la espada con la corona. Se la damos. Y sí, era eso. Ya era obvio. Se lo lleva. Me da... Una espada dorada. Genial. La diosa del lago nos ha dado una espada mágica dorada. Bueno, vamos a utilizarla entonces con el caballero ese que se arma con almas. A ver, rápidamente la usamos. ¡No la puedo usar! Para derrotar al caballero oscuro necesitarás un arma mágica muy poderosa. Pero si ya la tengo. ¿La tengo que poner antes? ¿Tengo que hacer? Ya tengo la espada mágica. A ver, la uso con Obama. Pero no puedo. La única opción es que la tengo que usar con el caballero. Tipo, seleccionarla y dársela a él. ¡Ahí está! Bien, lo termino derritiendo todo. Derrotamos al caballero oscuro. Veamos si vamos hacia la izquierda. ¡Oh, el trofeo! ¿Llegamos al final? Yo creo que sí, chicos, ¿eh? Pero por las dudas, antes de cliquearlo, quiero decirles algo. Solamente les quería recordar que si este juego le está gustando tanto como a mí, en la descripción tendrán el link para poder descargarlo en sus celulares. ¿Ok? Ahora sí, cliqueenme la copa. ¡Perfecto! ¡Y me teletransporta! ¡Felicitaciones! Lograron completar todos los desafíos y por ello han ganado mi juego. ¡Genial! Como soy un muñeco de palabra, devolveré la estatua de la libertad. Bueno, me parece bien. Ahora los enviaré de regreso. Son libres. ¡Genial, chicos! ¡Acabamos de ganar el juego! ¿Una hora después? ¡Ah, hay una cinemática! ¿Ahí está Pixo? Devolveré la estatua de la libertad y están como los reporteros y la policía buscando a ver qué pasó. Y él está vestido como turista. ¿Sigues allí, fan de Mazniak? ¿Estarás contento luego de haber arruinado mi juego una vez más? Y sí, claro que sí. Seguro te estarás preguntando quién será mi próxima víctima. ¡Ojo! ¿Me va a dar un spoiler? ¿Y si te digo que estoy dispuesto a dejarte jugar el tráiler de mi siguiente juego en este preciso instante para que tú mismo lo descubras? ¿Vamos a jugar un tráiler? ¿De verdad? Por el brillo en tus ojos y tu amplia sonrisa me doy cuenta de que te encanta la idea. Así que, aquí va el tráiler. ¡Vamos todavía! ¡Oh! ¡A Auronplay! ¡No lo puedo creer! ¿Vos, Estreca rescató Auronplay? ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Está igual el cuarto, what the fuck. En este directo voy a leer los mensajes de los suscriptores. ¡Ojo! ¿Le tocaron la puerta? ¿Alguien toca la puerta? ¿Quién será? Si yo recuerdo, no había nadie más en casa. Se le hicieron igualita a Auronplay. Ahí se va, genial. Abre la puerta y... No hay nadie. O sea, él piensa que no hay nadie, pero en realidad entró un robotito como pueden ver acá. ¡Qué extraño! Debió parecerme. Bueno, ahora leeré los mensajes. ¿Por qué dejaste de subir videos a tu canal principal de YouTube? ¿Por qué tu canal se llama Auronplay? Un robot pequeño ha entrado por la puerta. A ver, ¿qué podemos elegir? ¿Por qué dejaste de subir videos a tu canal principal de YouTube? Esa es una buena pregunta. Pues, la verdad es que ya estaba cansado de hacer ese tipo de videos. Por eso decidí cerrar mi etapa en YouTube para dedicarme a lo que realmente me gusta. Hacer videos en Twitch con el contenido que me apetezca. ¿Ok? Directamente le voy a decir que entró un robot pequeño por la puerta. A ver, ¿qué onda? ¿Un robot pequeño ha entrado por la puerta? Ahí se fija, lo vio y dice... Es solo un regalo de mis suscriptores. La típica. Todos los youtubers dicen lo mismo. ¡Oh! ¿Qué hace? ¡No! ¿Le dio vía a todos sus objetos? What the fuck? Ahora sigamos leyendo los mensajes. ¡Ay, no! El robot ha lanzado un rayo y ha dado vía a todos sus juguetes. Voy a decirle eso. Ahí se da vuelta, los mira y todo se cae inmóvil. ¡Ja, ja! Por un momento pensé que era cierto. Ustedes se están burlando de mí. Se da vuelta, recobra la vida a todos los objetos y dice... Ahora sigamos leyendo los mensajes. Bueno, le voy a insistir. Los juguetes están vivos. Voltea y lo comprobarás. ¿Quieren que voltee a ver los juguetes porque supuestamente han cobrado vida? ¿Sí? ¿En efecto? Bueno, le voy a seguir la broma. Solo para que vean que estoy de buen humor. Ahí se da vuelta, los vio y lo atacaron todos. Una hora después... ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Lo único que recuerdo es que mis juguetes me atacaron. ¡Ay, no! Ahí viene Pixo. Hola, Runplay. No sabes con quién te estás metiendo. Tengo amigos rudos. También eres streamer. Déjame ir y te hago participar en Tortilla Land 2. ¿Quién eres? Es la tercera pregunta y es en realidad la que todos sabemos que es la correcta. Así que vamos a preguntarle. ¿Quién eres? Me llamo Shikstrap y soy un muñeco al que le encanta dar escarmientos a las personas que no han actuado correctamente. ¿Qué quieres? Todo asustado. Quiero jugar un juego. He visto cómo has crecido hasta convertirte en uno de los streamers de habla hispana más famosos. La gente te adora, pero hay cosas muy negativas que no puedo pasar por alto, Auron. Mencionaré solo unas cuantas porque no quiero que se extienda mucho. Te excediste haciendo bromas telefónicas muy pesadas a gente inocente. Incluso algunos eran amigos tuyos. ¿Es verdad? ¿Eso lo hizo Runplay? Abandonaste tu canal principal cuando estabas a punto de llegar a los 30 millones de suscriptores. Dejando a tus seguidores tristes y decepcionados. Y por último y no menos grave. No te gustan los videos de MrBeast. Ey, ¿eso no lo sabía? Auron Play. Es por eso Auron que tendrás que jugar a mi juego. No pienso jugar ningún juego. Sabía que dirías eso. Pero no te preocupes. Estoy seguro que pronto cambiarás de opinión. Ay, seguro secuestró a alguien. Mira atentamente la pantalla. What the fuck, secuestró un montón de gente. Está Juan Guarnizo, estaba Ibai. Mi novia y mis amigos, dice Auronplay. Ayúdame a rescatar a mi novia y a mis amigos. Auronplay Shiktrap. What the fuck, ¿y ese es en Shokas? No lo puedo creer. Sinceramente, este juego va a estar muy pero muy bueno, muchachos. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo el gameplay de hoy. Porque a mí la verdad que me encantó. Espero que le den muchísimo apoyo a este video. Porque cuando salga el juego de Auronplay, pretendo jugarlo. Y si quieren verlo en este canal, ya saben qué hacer. Por lo tanto, sin nada más que decir, me despido. Chao.